El partido demócrata por la nominación presidencial apenas comienza, sin embargo ya se están fijando posiciones entre los candidatos y precisamente para comentar los resultados obtenidos el día de ayer en New Hampshire, saludo con mucho gusto a nuestra colaboradora Paola Ramos. Paola, muy buenas tardes, cuéntanos, ¿te sorprende la victoria de Bernie Sanders? No, no me sorprende, acordémonos que él ganó en 2016 y realmente New Hampshire refleja mucho su estado de Vermont, pero al final ayer vimos a tres ganadores. Ganó Bernie, pero también ganó Amy Klobuchar y también ganó Pete y estos tres candidatos reflejan las tres ideologías que hemos visto a nivel nacional, ¿no? Queremos cambio radical, queremos pragmatismo o queremos algo en el medio y esas son las ideologías que ganaron ayer. Ya que lo mencionas, ¿crees que Pete Buttigieg puede ser la gran sorpresa? No lo sé, o sea, lo interesante de Pete es que él es la persona que puede ganar y que ya ha ganado tanto el voto rural como el voto urbano, tanto las personas mayores como las personas jóvenes y tanto las personas progresistas como las personas conservadoras. Ahora, si solamente tienes el 3% del voto afroamericano y casi 1% del voto latino, yo no veo cómo uno puede ganar sin esos dos votos. Hablemos ahora de Joe Biden, Pau. ¿Qué crees? ¿Podría estar a punto de abandonar la carrera o aún tiene la fortaleza necesaria para sorprender en Carolina del Sur? Mira, ayer me fijé, ayer él acabó la noche y dijo, el 99% de las personas latinas y el 99% de las personas afroamericanas en este país todavía no han votado. O sea, no hemos oído las voces de los votantes de color. Esa es su fuerza. Entonces, en Nevada, que ya es la próxima semana, donde el 30% son latinos, donde uno de cada cinco personas no nacieron en este país, en Nevada, donde ahí ya voy a empezar a poder tener una mejor predicción de cómo lo va a hacer Joe Biden. Pero hasta que no veamos a esas personas, yo creo que es muy difícil saber qué es de su futuro. Bueno, pues ya estaremos analizando esos resultados. Muchísimas gracias, Paola Ramos, por esta conversación. Muy buenas tardes. Gracias, Paulina. A ti. Vamos a ver que el coronavirus sigue expandiéndose y ya se registran al menos 11 casos confirmados aquí en Estados Unidos. A los extranjeros que hayan estado en China en los últimos 14 días, no se les...